Bienvenidos a la clase del Profesor Letfana Hoy viajaremos al pasado para examinar la vida de un genio sin igual En el año de 1856 nace una leyenda más En el antiguo imperio austriaco O para que entiendas la Croacia actual Ingeniero, mecánico, eléctrico, físico Un inventor muy audaz Un total rey de la steampunk Nikola Tesla le nombró su mamá Su padre era un sacerdote ortodoxo Y su madre una inventor autodidacta El joven Tesla comenzó a estudiar Y demostró ser un genio en su misma casa Estudios por cuatro años, los termina en tres Comienza ingeniería eléctrica de una vez La universidad de Grass y Carolina Fueron campos de juegos así insensatez Porque el joven Tesla no quería estudiar Deja la universidad para ir a trabajar Fue subestimado por todo el mundo Y ahí la magia comenzó a pasar Saquen sus libretas Y prepárense para tomar apuntes La historia de Nikola Tesla continúa Memorizaba libros con gran precisión Generaba inventos con su imaginación Antes de iniciar una construcción En su mente esquematizaba la invención Sufrió de alucinaciones severas Ataques nerviosos y también ceguera Pero nada de esto fue impedimento Para que su ingenio marcara una era Fue estafado por Alba Edison Fue despedido de su propia empresa Trabajó de obrero durante un tiempo Y nada de eso frenó su destreza Y ahora prepárense a notar Los mayores inventos de Nikola Tesla Y ahí va Control remoto, lámpara de neón Válvula de Tesla y corriente alterna Delegrafo sin cables, motora sin crono Sistema trifásico y luz ultravioleta Descubrió la radio y teoría del radar El teleotómata hizo presentar Descubrió la terapia mecánica Trabajó duro y sin parar Pero el mayor invento de Tesla Era un arma sin igual El rayo de la muerte Que te podía pulverizar La leyenda cuenta que al ver Su enorme capacidad Tesla destruyó el invento Y pasó de él sin más Lo cierto era Que en enero de 1943 Una de las mayores mentes Nacidas en este planeta nos abandonaba Un Tesla de 86 años Fallecía solo Abandonado y en la pobreza No podemos dudar Que su galardón Que su ingenio Marcaron nuestra época actual Así que cada vez que enciendas la luz Cada vez que conectes tu Playstation 4 Para jugar Dale gracias Al maestro Nikola Tesla Adiós Panuncia Pedalón Gracias por ver el video.